muy buenas cazador o cazatrofeo que estáis hoy os vengo a decir enseñar anunciar que hay un juego nuevo y gratuito que ha salido para halloween que se llama halloween puzzle y es un conecta vale es un memory de toda la vida es como el dd game que traímos hace poco y lo único que hay que hacer es pasarse los cuatro niveles de dificultad vale en cuanto nos pasamos los cuatro niveles de dificultad vamos a tener el platino es un juego de conectar vale en cuanto vayamos conectando y además fácil es automática pues que me ha reconocido solo sitio me lo reconoce solo en fácil wanda no sabía raro pues eso lo que tenemos que hacer es pasarnos veis el modo fácil ya estaría bastante fácil así que va a depender un poco de vuestra habilidad ahora el modo fácil una vez que está terminado nos vamos al modo medium alma de dejar y al modo experto vale tener cuidado y ya os digo de media hora en 60 minutos dependiendo un poco de vuestra habilidad así que si os ha gustado darle a la y compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós